¡Gente bonita de Second Life! ¡Muy buenos días! Por fin comenzó el Early Access Si hoy día no puedes entrar al evento, no te preocupes Porque la apertura oficial es el día de mañana Pero ya desde hoy, muchas personas están visitando El Shop and Hope Second Life Halloween Edition Recuerda checar mi video anterior para que tengas Toda la ruta completa de las 5200 Linden en Gift Cards En este video te voy a mostrar los regalos de los primeros 8 regiones Son en total 16 regiones Vamos a hacerlo esto en dos partes para que también no te aburras Y también el video no me salga tan pesado Recuerda que puedes visitar todas las tiendas En la página web de Second Life El blog ya está listo Tienes acá todas las URLs Y bueno, espero que te gusten los regalos De verdad que este año hay cosas geniales Estoy sumamente contenta Así que no olvides de motivarme Dejándome un like en este video Y coméntame cuáles fueron tus regalos favoritos Empezamos ahora con las primeras 8 regiones Vamos ¡Gracias! 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 So next we have snapdragon Here you can see on my inventory all the items that we are gonna have as I was mentioning at the start the first three sims are more about deco so let's try to do this faster this is SS store we have halloween doorway and a math ah esto que esta aqui miren this is for the door that looks cute and the math okay you have three versions of this but you only rest one then we have Yuliana design oh yeah if you wanna have a bed like this he 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 levante la mano quien quiere dormir calientito a ver so yeah y das has an animation good night does it close? no it doesn't close so it just stays there next we have harshland killing boat it doesn't have animations this is the killing boat it's kinda cute actually next what do I have uh candy apple I think I rested somewhere I think I lost it ah the oversized ghostly that's kinda cute these are these fantasmas that are here that's the name of the store we can sit over what happened? okay I wanted to sit and icons with animations so we have hug, bouncing, sit sit cross sit cross you have some deco version you have a floating version like this one you see this one is floating and this is another for deco no se porque este tiene una cara de perver mire este se parece al ángel caníbal cuando esta mirando el stream asi 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 mire ah un backdrop ok this is the backdrop for your pictures you like it? it's okay because it's Halloween baby signs okay the skeleton calaverita un huesudo donde estas? aqui miren para que veas que esta calavera no viene con sus manos vacias ahi esta so bricolage we have some pillows I just raise a couple of them for your bedroom or something just one landing pack by the way who needs a curtain? ahi esta construct glitter mushrooms there you have like one a couple of three tiny ones si this is a a hundred twelve landing pack creo que tiene anonimacion si bueno al menos tiene pose ooooh comes with cuddles listo voluntario necesito voluntario por que estoy sola? bueno yo me puedo auto abrazar por que no? this is cute i like the i like the decoset next we have love painted pumpkin and you have different colors candle ah i reset here next we have neon coyote this no le veo la forma del coyote a esto ustedes ah persiline pumpkin i think i reset somewhere it's tiny this one here so these are the tree pumpkins this is from i don't know that's not doesn't say the name of the store next we have another deco home store mirage mirage ah no that's the gift card that i already showed you yesterday and then we have milk motion con una silla viejita una retro chair a ver it comes with poses so that's kind of cute you have several poses i'm not gonna try them all but there you can see it it has female and male animations too i almost forgot this is from ishi design ok ok jaja listo chicos ya tienen su muñequito para matar a los demás ahi esta me parece genial sigamos next we have tinseled a ver que tenemos por aqui los que ya tengan una foto no me lo voy a poner osea mas rapido this is only my treya corset, shoes, and hat ok guys if something has a picture let's do it super fast like this so how dear we have a couple of candles cute that must be one landing pack yeah one landing pack see next we have gothicas this is a an office for female and male avatars this is for a body reborn my treya cupra legacy sling beleza that looks cute and i didn't know ok disculpa ayer me olvidé mostrarles esto pero ya lo ven también tienen otra hoodie eso es para chicos next we have pat unicorn and a misterio store i think you're supposed to put your head here puedo ver más allá del infinito next we have ua that's the name of the store useless addiction ok ua uh autonclone 3gif que tétrico de verdad no me dan ganas de pararme por acá next on the list we have a warrior helmet by shu mesh hi hi next by luis just look at this cutie super cute and it's a fat bag ok ok listo zuna creo que ya encontraste a tu nuevo amor mira si esto es de luis ahí lo ven está bonito ok by mo we have a dress i'm not gonna wear this but you see it wow it's in a dark body ok that's cute next we have a refugee we have some bad lights good look i can not read the name of the store you can see it here please what is that there people? it's Chad and Freude i think it's German i don't know how it's read let's just do it here fair there so this is by swiss candy corn picture holder ok you have 3 different ones but i only have one picture good there there's this to put the photos and that you don't forget those special people people because i'm not in that photo i'm going to lie with zuna oh this is by the vampire the creepy rider purple weee that's great that's great where can i go? i don't know but you can see it there i know i can do that can i put turbo? no that's all that's all i can do that's all i can do oh yeah listo ah this is the animation i think scoop it and eat it next we have the horror look how beautiful a statue of a witch i love it i'm painted it for the wall can you see it there? it's cute right? i like the little shoes wow it's kind of big so you're supposed to sit here with your family and each of you is going to take a position it comes with a suvi suvi thing if i sit here this is for the kid okay this is the part these are extra clothes i'm not gonna rest the one for girls because it's too nudity but you have like panties for girls and one for guys if you remember that Luke said that he didn't want to put the interior clothes well it was this look legacy, belleza, jay, signature, yanny, sling, aesthetic there it is so guys don't complain they have the interior clothes they have the interior clothes for sexy time there it is look now let's go to the golden region and we have candy kitten oh my goodness this must be so adorable just look at all the patterns how beautiful i love it definitely you can't lose this one it has so many colors to combine look it's a thing how beautiful the unicorn how beautiful how beautiful what the flag too oh if you want how beautiful but i think it was cute the way it looks like just so that you don't surprise the back it's not so ugly girls i just put some panties there it comes with a hood with different options so it's technically a fat bag looks super cute i like it you don't like patterns you prefer the lines ayy it's blue how beautiful but the black and yellow I love it there's a plain color yeah plain color too but definitely this pattern is my favorite looks super cute next we have 100 that's kind of cute i like the accessories look here is the set for if you want to see Maitreya Petit Legacy Perky Cupra and a body reborn includes the makeup as you can see all the face oh look they have the hair ready now i'm going to audition for the next pussycat there how beautiful the hair FKD we have another jersey for guys Halloween Pumpkin aesthetic gay legacy look guys look 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 next what do we have A and D look 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 I think we can change oh only the frame color ok why you can make it shine oh yeah para que te derritas con mi mirada es la tanga que no se quería poner look aunque es más unas cadenitas side chains por legacy jake athletic janny and slink that's cute it's a snake listo chicos todos pueden tener hoy día una zuna en sus casas miren que bonita las malas lenguas dicen que yo hablo mal de mi amiga las buenas lenguas saben que digo la verdad jajaja esta zuna dice que es una serpiente porque se levanta come y duerme no se de donde viene el dicho pero ahi esta ahi esta ahi puedes cambiar la color de la snake también todo blanquita voy a ponerle con ojos rojos si puedes configurarlo ahí eso es hermoso ok siguiente tenemos Boyberry tenemos un coquetel porque no es fiesta sin trago ahi esta para Sergio para Ángel Canivan para los choborros del canal ahi esta miren que bonito siguiente tenemos Brown esto ya lo mostro ayer Luke eso si se lo puso a ver siguiente tenemos Halloween Eye Candy de Harang miren es esto de aqui siguiente tenemos Hilted y luego tienes algunas ojas neón listo miren para que brillen en la noche ahi esta Kiru blanquita que tenemos blanquita 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 siguiente tenemos La Pointeva chile que no abre he 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 y he he por ejemplo este me acuerdo de que en algún momento mis colores parece más oscura pero aquí lo puedes ver queda súper bien pueden usarlo, yo estoy usando Perky pero también me queda siguiente tenemos RD esto es lo que te mostré ayer con mi hermano esta es la chaqueta de ayer este sí se lo puso él tenemos una cadena ahí residen la cadena luego tenemos una masca de pumpkin listo, si te dios a tu amiga dile que se lo ponga se va a ver preciosa por Lelutka Evolution X por los pequeños avatars creo como todo... no sé por qué te llamas el avatar, lo siento miren chicos esta ropa para avatar pequeño porque intenté ponérmelo y no me quedo por ahí lo debo tener no lo sé ok, siguiente tenemos Gilded voy a hacer esto súper rápido porque algunos de ellos vienen con fotos así que no necesito probarlos, ok? vamos a hacer esto botatónico este fue este tenemos un paio de pantalones como esta miren, son unos zapatitos con unas medias solo es para Maitreya ojo eh, solo para Maitreya así que no puedo probarlo siguiente tenemos Shiba es un outfit Top Maitreya Maitreya Petit Legacy Legacy Perky como dije como dije, si trae fotos ya no lo muestro porque es más rápido ah, este Top si me quería poner ya fue Crop Top sí tiene 6 diferentes colores y patrón eso es hermoso Evody Reborn Cupra Legacy Perky Legacy Maitreya siguiente tenemos Runic esto es animado ok miren vamos a buscar las esferas del dragón Dios mío alguien que salve mi hermano mi hermano está mirando a Dragon Ball no sé esa niña porque ha salido así pero ahí está, miren no sé cómo tengo esto en el inventario creo que sí lo tomé, es un regalo ahí está, es todo un set completo a menos que lo haya comprado, dudo 5 Magic Party es un cake muy hermoso 6 Lanning Pan 6 Primes Dazzling que tenemos sandales mira, muy hermoso ok, siguiente tenemos Andika miren que bonito un happy boot porque es mi cumpleaños ahí ven viene con una copa viene con animación puedes mantenerlo estático puedes clicar en comer bueno no, así se come ahí está está bonito decidí no abrirlo porque la foto se ve increíble ven ahí miren, son unos cachos de la tienda Archibet pero, o sea nunca voy a poder hacer un look así se ve genial cristal 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 horns canicorn gif edición oh 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 son animados animados son pintos cool oh, puedo cambiar la color de... rojo sí, me parece genial en negro no sé por qué no me deja mover las opciones de hojas no sé por qué dejaremos de ser polillas de la noche para volvernos murciélagos ahí está siguiente tenemos Candy Corn Mood sí, eso es divertido mira, cuando no le dan like al video esto es lo que pasa chicos no olviden darle like al video si van viendo todos los regalos hasta aquí por favor chicos, no olviden de darle like a este video si llegas a esta parte quiero decir estamos revisando muchas ganas y esta es mi primera vez en realidad invocando todo usualmente no lo hago pero hoy me siento como por qué no, ¿verdad? ok, esto es un glow creo que esto es solo para mi trayectoria la gente se vaya pon tu letrero y dile amigo fuera listo listo ahora sí pueden decir que me veo bonita quién me quiere dar un besito esta es una masquilla se ve súper cool se ve como dibujo me gusta mi cara mi cara mi cara mi cara mi cara es súper cool me encanta definitivamente siguiente tenemos creased 2 con universal emoji emoji particle emiter no sé cómo funciona puedes click ah ok yo clico en número 1 y número 2 es self explode ahí listo listo ah nice bien está cangrejo y yo en cangrejos listo porque no tengo piojos yo tengo cangrejos en la cabeza eso fue cool eso fue cool también tenemos este vestidito sencillo de la tienda gi viene en negro orange y blanco así que viene en 3 diferentes colores negro, orange y blanco belleza cupra body reborn slink ahí ok, siguiente tenemos Dalia ¿sí? ¿sí? our first gift is from night asleep ok this is a this is a backdrop there ¿sí? ahí está listo chicos no olviden darle like al video si no este caballo y yo vamos a ir por ustedes muajajajaja ahora sí me siento en mi elemento soy mala con md me gustan mis likes ahí está bien que buen por el caballo ok, continuamos next we have Ches Moy ok, this is just a sign Raven sign remember if he has a picture let's do it with that Hansel oh, we have here Bewitched Browns yeah, mira, they are parallel Lutke Evolution X in HD and also in BOM nails ok, no, I'm gonna try nails but there you can see it the colors, how it works next we have sunglasses he looks more cute on the picture ok so you better look at it like that this is by R&K next we have Celeste and some adorable succulents ahí está las succulentas por aquí tenemos pumpkin wall lamp this is a lampara calabacita next we have Circe and we have a hat ok that looks like that's cute I think I think it's not really good because my head is moving and the hat is somewhere else Matt P we have a headband more murciélagos for us we have a headband ok, next we have roar see this tiny hearts you have an animated version and you have also a static one look how beautiful this who doesn't want the Ouija how beautiful and they come in different colors it's a fat pack so you can choose what color you want you can go with this it's animated so it's going to put them in a pose ok next we have Seca Forebody Reborn Cupra Legacy Maitreya a short pantsu there see that was too short for me but looks cute look oh my god this is so cute so adorable my little sister baby look at she's gonna love this que bonito and it comes with colors and this comes with a hat with different colors so there it is black so more sweet and the orange that was beautiful I like it started we have these tiny pumpkins you have one with lights and the other with all lights trompe loe these are textures so yeah if you know how to build then it's useful then by bullnuss we have this cute mug look how beautiful this cup of bullnuss next by truly ultra use fashion we have some cute schools it looks adorable different colors I just rest a couple of them look they are super well done this one here looks like the rebel one alright one landing pack so it's not heavy at all now we have what next that's the other store we have some pumpkin lanterns there we have three different models que bonito next uh next we have essence with these cute socks and shoes that's the look I love the pumpkins que bonito me gustan tamaños así con texturas de calabacitas se ve lindo se ve lindo viene para varios tallas eh yo estoy usando obviamente legacy pero tienes para Maitreya, Evody ahí esta si Maitreya, Evody y Legacy nada mas 5MF tenemos una capa de canales y otro poquete de canales este es lindo y viene con poquete de canales y otra canastita de caramelos ahí esta me acabo de recordar que tengo un pack de brownies me lo voy a comer ahoraito ah ok next we have Lavendar ah we have this hair of Jinko yes there it is just one color you can resize it by the way kinda cute actually I feel like a samurai i don't know next we have Tentacio there look Tentacio candy cotton and we have some antles antles bla 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 antenas boo this is cute look you also have some antenas for the head in white and black and white black and white I'm just trying white color now we have a bunch this is so cute I remember when I went to get this for free there was a fat pack at the store and then the group became paid but that was really cute this is for let's see Beleza, Cupra, Legacy, Perky, Cupra, Cups, Maitreya, Evody Reborn by Yanka we have this broom I think it is it doesn't do anything it doesn't have animation no nothing since 1975 cool this is for Halloween if you are role playing or something you can get into the vibes with this Maitreya, Legacy, Evody Reborn and Erika who would who would who would who would who would they would Tiene cuatro chokers diferentes, viene con un cuchillo con colores Estoy muy feliz cuando ponen las fotos, por cierto, voy a hacer un álbum de fotos en mi página de fan Así que si me sigues en el Facebook de Novata Second Life, tendrán todos estos ahí Aretes, choker, ahí está con todos los colores Luego tenemos Lassitude, estos son unos pantalones vintage Ok, viene con bomba y Omega Plyer, así que no voy a probarlo No pasa con mi vestido, pero lo puedes ver ahí, ok Solo un choker Por Lilithium, siguiente por Omnia tenemos esta vestida Cute, a ver Erika Cupra Legacy Maitreya Evody Reborn Ahí tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez colores, planes y patrón Buu Necklace Y ahí está para Centinos Ay, qué bonito, quiero ponerme esto Ah, ah, el vestido Otro vestido, esas nalgas no son mías, Youtube ¿Ya lo vieron? Ahí está, es un vestido Ahí está, es un vestido Lassures para Leluke Evolution X Solo las pestañas, ojo, eh, las pestañas Y en una barra tenemos un vento tail Es un demon vento tail Vamos a ver el vestido Oh, voy a hacer el vestido Ok, y es la pena ¿Por qué no mueve? Ahí Ves, tienes diferentes poses Debes, voy a hacer el número 10 Oh, el número 10 es genial El Evergreen, tenemos esta vieja hermana Es muy corto, pero sí, perfecto para la temporada de冬季 Bueno chicos, este vestido Ahí está Next we have Kawaii School Outfit by Ubu Kawaii For Maitreya, Reborn, Cupra, Kalini And Legacy Sí, también tienen las medias ahí con calaveritas Qué graciosas, son bombas El vestido medio cachetero por atrás Eso sí La casa está medio cachetera Qué bonito Ahí lo tienen señores Su propio Frankie ¿Cómo te sientes? Se perició a mi papá No, mentira Así que Este anime Animesh Frank comes with an eel Así que va a seguir a ti Flies, walk, run, todo ¿Él puede dancer? ¿Cómo puedo hacerle dancer? Oh, solo clic en él Vamos a dancer, mi Frankie Shaky, 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 shaky Shaky Eh, ok Oye, oye, no vale puntear por atrás Ok, vamos a enterrar este Frankie Porque es un malcriado En fin, ahí está Sí, hay que no so Dancer con él Cute Listo Listo Para los que dicen que no tengo novio Ahí está A las pruebas me remito No, 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 no Está bien que tú estás muerto Pero yo no me quiero morir Ay, 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 ay ¿Qué tenemos aquí? Tenemos algunas pinturas Para diferentes modelos Ahí Tenemos una para la izquierda Y una para la derecha Hopscotch ¡Miren! ¡Qué lindos mis calabazas! Listo, pasa la brujería Uno con carita y otro sin carita Sí, tiene animación Está bonito, miren Next, DH Tenemos un doll Miren esta muñeca Se parece a Zuna Por lo redondita También viene con una tabla Este uno de aquí ¿Ves? Para tus decoraciones de Halloween Se ve súper cool Tres lindos Packs, por lo menos La siguiente Creo que tenemos que Bez muy cuidado con este Ok ¡Tara! Entonces, sí No queríamos ver eso Aiden Y yo creo que Eve Es un poco De la misma Así que esas son Poses Si estás en la deco Este año Tenemos muchas cosas Lo que no No deco Pero realmente Me gusta Los itens Next ¿Qué tenemos? Ok, es otro vestido Para mi Treyalara Only Por Crest Tenemos algunas plantas Batis Es muy hermoso Muy original Miren Esas plantitas Hehehe Next Por Framework Tenemos Celestial Attic Como una casa ¿Ves? Tenemos ahí Y puedo ver La parte del exterior Pero es bueno Es un poco grande ¿Ves? Como esto Oh, estos son Pins Vean Ecléctica Tienes Pins Catos O Batos ¿Qué prefieres Para Halloween? Fox City Tiene estos Pompkins Para decoración As well Miren chicos Calabacitas Para su decoración Esta es de la tienda Fox City Jajajaja Esos fantasmas Ay, se ven Son tiernas Qué lindos Next Tenemos Pompkins Arc By Mesh Entity Ah, lo tengo aquí Se viene a las partes A y B Por favor ¿Ves? Tienes que hacer un arc Mi simetría No funciona Miren Está bonito Y para que haga un camino De calabazas 6 Laning Pack Next Tenemos Hound Y Tenemos Halloween Candy Hello That's Good Next Tenemos Yama Ink Y Tenemos Tricor Tread Banner Esto es Para ponerlo En tu casa Tal vez Ok Next Tenemos Balones De Noveni Hay Muchos No voy a restar Pero Puedes ver Aquí En la foto ¿Y por qué Me ha bajado Al que Tiene una cara De trasnochado Este es mi cara Igualito So cute You have white Orange You have different In there Next We have a pose Hello Autumn So Here you can see The full picture There you can go To the forest Oh I like this Oh This is so cool This is also Animated I'm telling you The gifts For this year Are really Cool So you have The static One I think For the pose And this is Animated So it's like It's working By the annex We have Some Halloween Signs That's so cute And Boo Next we have H&S We have Witchy Porch Decor Look This is to put In the house There is another Decor And all of those Would be the gift For Sinia We finish With this So we made it For the first part Don't forget To give a like If you wanna watch The second part I might post it Later Maybe at night Or maybe tomorrow In the morning Because I'm really tired This is the first time I'm editing Two videos Like this Yesterday And today But yeah Thank you If you are watching This video And consider To subscribe And Be part of My little community Gente Termine Me muero Estoy hecha Pedacito Estoy hecha Más caca De lo que ya estaba Estoy re contra cansada Y la segunda parte La estoy subiendo Más tarde Así que yo les paso La voz a todas Mis polillas murciélagos Para que vengan Hoy ya tempranito Mañana en la mañana Que igual Recién abre el evento No olvides Dejarle un like Al video Por todo El trabajo Mira que Si lo hubiéramos Hecho en stream Sería más largo Espero que esta guía Te sirva Si hay cosas Demasiado buenas De verdad Hemos salido ganados Este año Si eres nuevo Y recién estás llegando A Second Life Aprovecha de visitar Estos eventos Para que tengas Un montón de cositas Para personalizar Tu avatar De muy buena calidad Conmigo será Hasta la próxima vez No olviden Dejarle un like Al video Si quieren ver La segunda parte Si no No les subo nada Mentira Un abrazo chicos Son los mejores Recuerden tener Un excelente día Y coman su comida Y yo me voy a comer La mía Bye No les subo nada